Muy buena gente, bienvenidos a una aventura más de Hakimeno Hippo. En la temporada anterior vimos el fantástico sparring de Hippo contra Machiba, y su cochina pelea de Hippo contra Mal con Guedo. Que bueno, parece que había algo de pelea en el guión. Y quedamos con Itagaki teniendo un sparring contra Randy Boy Jr., el próximo oponente de Miyata. Quedando en el suelo mencionando que este es el peor oponente posible. ¿Por qué diría eso Itagaki? ¿Es realmente tan fuerte? Pues siéntate cómodo y busca algo de beber, porque te cuento Hakimeno Hippo temporada 12, resumen barra historia. Antes de comenzar quisiera invitarlos a la lista de reproducción de este canal, donde encontrarás los resúmenes de tus series, animes y películas favoritas. Luego de vencer a Itagaki y burlarse del orgullo japonés, parece que no hay nadie que pueda hacerle frente a este oponente. Pero no contaban con el campeón japonés Hippo Makanochi, quien tiene los huevos bien puestos, además de que le quitaron el novio y quiere pelear. Y así, a punto de comenzar este sparring, Sakuguchi detiene la pelea. Porque según él quiere sacar provecho luego de esto, quedándose con el ranking de Hippo luego de vencer a Miyata. Que por cierto, creo que Miyata en este punto tiene más rango que Hippo, así que eso no tiene ningún sentido. Y Mike en estaba allí comenta que Miyata es muy superior a este sujeto, cantando que este estaba teniendo sparring contra dos personas a la vez, un zurdo y un derecho. Para acostumbrarse a pelear contra las dos posturas al mismo tiempo, y que casi no lo podían golpear. Está mamadísimo. Ah, por cierto, Hippo se deprime porque no puede pelear contra Randy, y si no le ofrece golpear a Okilol. El entrenador del infierno lo ha vuelto a hacer. Ni yo me he atrevido a tanta maldad, señor. Así que más tarde Takamura dice si Miyata puede contra dos, pues yo muero contra tres. Y apuesta a Kamogawa que si gana sin que lo golpeen, no defenderá más el título y subirá de categoría de peso. ¿Podrá lograrlo? Seguido de esto pasamos un poco a las aventuras de Sendu, que ya que los mexicanos tienen buenos jazz de izquierda, probará los mejores jazz de Japón. Y cuando pasa por el gimnasio Kamogawa, Itagaki le comenta que justo en el gimnasio de Miyata estaban buscando estudiar buenos uppercuts. Esto es debido a que Miyata debe tener más armas en su arsenal en su lucha contra Randy Boy Jr. Así que Sendu va para allá y luego de insistir y provocar un poco a Miyata, este le acepta el sparring. Así que para estudiar golpes comienza este encuentro, donde rápidamente comienza a tener el control Miyata con sus rápidas izquierdas y unas contras potentes. Sendu después de recibir tales contras le dice que lo noquee, esta es su oportunidad. Miyata contesta, no hay necesidad de ir tan lejos en un sparring. A lo que Sendu, luego de memorizar las izquierdas de Miyata, comienza a dominar. Sendu rompe la guardia de Miyata con un tremendo smash y lanza un golpe de gracia que falla a propósito. Y cuando Miyata le pregunta que por qué no lo conectó, este le contesta, es un sparring, no hay necesidad de llegar tan lejos. Toma coño de tu madre. Arrilla, ¿has estado viendo a Dross? Claro que no, cementerio de cromosomas. Al gimnasio llegaría el entrenador de Sendu para destenerlo, que resulta que este boxeo junto al padre de Miyata en su juventud. Estos se fueron a beber y entre compas el entrenador de Sendu dijo que le era impresionante. Que este se retiró luego de perder contra él, poniendo sus esperanzas en Ishiro. A lo que el padre de Miyata comentó que luego de perder ese encuentro, se retiró y se hundió en el alcohol y en sus propias desgracias. Pero que había alguien que seguía creyendo en él, un pequeño Miyata que había memorizado el estilo de boxeo de su padre. Este comenta cómo al principio lo detestó tanto que le recordara su pasado, que en un miserable impulso golpeó a un Miyata de niño para que dejara de hacer esto. Pero unos días más tarde, vio que el boxeo sombra de este chico era espectacular y que hacía unos sonidos que no debía ser un cuerpo tan pequeño. Que además, los ojos de este niño pueden ver y memorizar sus golpes, su estilo e incluso sus fintas para contragolpear. Allí, pudo ver el potencial de los ojos de Miyata, a la cual decidió ser su manager. Está bien señor, se lo paso por su pasado trágico, pero no golpee el niño o se lo verá con mis mamí. Luego de esto veríamos un poco el infierno del control de peso que llevaría Miyata, que en resumen la pasó muy, muy mal. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegaría el evento tan esperado, donde Kimura sería la entretención de apertura. Pero lamentablemente, este pierde. Así que Aoki va a vengar a su amigo. Y termina perdiendo también. Una curiosidad, es que Sendu llevó a Sagomura a ver la pelea, que a este lo dejaron como un Frankenstein después de su accidente, F. Veanlo bien porque no lo verán en quien sabe cuánto tiempo más. Será mejor que guardes eso con cariño, pal. Antes de la pelea, Sakuguchi le dice a Randy, que él también debe vengarse, ya que la pelea de su padre fue la que dejó roto al padre de este. Y este comenta que no le guarda rencor, pero que su padre no fue el mismo luego de esa lucha. Este luego de esa pelea fue por el título mundial, y fue noqueado en el primer round. Siete días después, terminó muriendo. Así que él también tiene que demostrar que el boxeo de su padre sirve. Fcita por Randy Boy. Y así con la promesa de mostrar que sus padres valen oro, comienza este gran encuentro. El dios de trueno contra Asura. Suena la campana, pero todo parece sospechosamente tranquilo. Nadie quiere iniciar la batalla. La tensión se podría cortar con un cuchillo. Pero rápidamente el dios del trueno se adentra con una velocidad increíble hacia Randy Boy. Quien sorprendido no sabe cómo reaccionar. Miyata aprovecha este despiste y conecta un contragolpe sólido ante Randy. Y así, con un juego rápido de pies, izquierdas impreceptibles para el ojo humano, y contras precisas como un reloj suizo, Miyata toma la delantera. Randy no se queda atrás y comienza a presionar a Miyata, y colocarla a su enemigo contra las puertas. Pero... El dios del trueno dominaría el primer asalto. Como él mismo dice, se siente como una navaja afilada. En el siguiente asalto, vemos también un amplio dominio de la pelea por parte de Miyata, con unos jabs parecidos a flechas certeras que van al rostro de Randy. Este comienza a poner presión buscando una contra perfecta, y finalmente esta se da. Randy se levantaría ante tal golpe, demostrando tener un enorme espíritu de lucha. Miyata busca acabarle una vez con el encuentro, con una especie de golpe especial, la contra-jolpe. Randy quedaría de piedra ante tal golpe, pero Miyata se tropezaría con el pie de este y ambos caerían. Rápidamente se reanuda el encuentro, pero suena la campana. Y acá el padre de Miyata le comenta que no se dio cuenta que su oponente alternó al estilo zurdo, así que solamente contra-golpeó un jab de derecha. Ishiro está decidido a acabar con el encuentro, y con la campana sonando, se reanuda esta pelea. El dios del trono va a la ofensiva, pero esta vez una especie de estática está en el ring, y los golpes de Randy comienzan a alcanzarlo. Finalmente Randy ha despertado en sí sus verdaderas habilidades, ha despertado a Asura, a lo cual puede corromper el ritmo de su enemigo cambiando sus posturas de combate, que lo explicaré brevemente. En el boxeo, el peleador diestro coloca la pierna izquierda dominante adelante, con el zurdo es al revés, otra postura, otro timing, haciendo que los golpes de Randy sean impredecibles, y se presenta el peor escenario para un contra-golpeador como es Ishiro. ¿Y cómo reaccionaría Miyata ante esto? Pues decide acelerar al máximo y dar todo lo que tiene. Takamura comenta que esta es la misma velocidad que usó contra Brian, pero lamentablemente esta velocidad tiene un precio. Así que luego de una firme defensa de Randy, donde pudo recuperarse del daño de la contra-jol, y de que Miyata perdiera algo de velocidad, este temerariamente avanzaría contra este engendro de la naturaleza, y comenzaría a castigar con golpes al cuerpo. Todo esto se tornaría rápidamente un intercambio técnico entre golpes al cuerpo y contra-golpes de Miyata. Ishiro después de recibir tantos golpes, apostaría todo a una contra de derecha, que no logra noquear a Randy, y es que lamentablemente las costillas de Miyata ya están muy dañadas, y sus golpes ya no tienen la misma potencia. El dios del trono vuelve a usar su juego de pies, pero esta vez Asura ha despertado totalmente y puede ver todo. Randy lleva a Miyata a la esquina donde se produce un pequeño intercambio de golpes. Miyata consigue salir de aquí, pero termina cayendo debido a un pequeño golpe. Han encontrado la debilidad del dios del trono con su mandíbula de cristal. Ya aquí todo empieza a ir mal para Miyata, su infernal control de peso, sumado a lo que ha gastado en energía y los golpes al cuerpo de Randy, lo dejan en un lamentable estado. Sin poder usar su derecha, comienza a ser atacado brutalmente, donde este intentaría conectar una serie de izquierdas bastante elevadas, con la esperanza de que alguno conecte. Y así, entre derribos e izquierdas, esto duraría aproximadamente unos dos rounds infernales para Miyata. Este ha notado durante las peleas que Randy solo está conectando con la izquierda, así que comienza a ver un rayo de luz, y recordando las fintas de su padre, coloca su esperanza en su último golpe, con una izquierda que este ya estaba esperando. Los relámpagos suenan, el dios del trono lo ha vuelto a ser, Randy ha quedado en el suelo, ha ocurrido un milagro. Junior recuerda un poco también de su pasado, el por qué está allí, este debe mostrar a su padre el cinturón, no solo de la OPVF, sino del mundo. Este se levanta y contorsiona su rostro totalmente. En una mirada de furia y agonía, muestra el rostro real de Asura. Así que ambos apuestan todo lo que les queda en un último golpe. Y un rayo de luz roja aparece acabando con el escuelo. Podrá parecer un simple golpe, pero Saguaman nos cuenta que fue un golpe de tirabuzón, que le dio más velocidad a su contra. Finalmente el dios del trono ha logrado conectar, y termina con el encuentro, cayendo posteriormente en la esquina por el cansancio. Y con un gran espectáculo de parte de Miyata, termina esta temporada. Espera un momento, ¿Casi todo este resumen fue la pelea de Miyata? Sé que parece largo ardilla, pero créeme, fueron 30 capítulos de manga. ¡Ani! Ah no, perdón, continúa la pelea de Takamura, que todo el mundo se había olvidado de ella debido a la emoción. Que bueno, es un desastre total, ya que el envidioso quería sacar un golpe espectacular para dejar a todos impresionados. Así que lanza puros pins amplios que no conectan a su rival, y casi le ganan por puntos, hasta que lanza un básico 1-2 y gana el encuentro. Este estaba tan furioso por ganar de una manera tan patética que comienza a dar golpes a la nada, pero en realidad sintió que golpeó a algo. Sí, había golpeado a Mr. Sakuguchi, que se había portado como un idiota contra Randy, que este estaba bastante triste porque no había podido honrar a su padrecito. Efe. Finalizamos ahora sí esta temporada con Miyata, viendo la noticia mientras se ríe. ¿Y qué les pareció a ustedes? ¡Ay, muy bonito, pobre Randy! Pero Miyata peleó muy bien, ya lo perdón. Si te gustó el video, deja tu like y síguenos. Para más placer. ¡Suscríbete!